Buenas tardes, bienvenidos a Mundo Empresarial. En esta edición del programa hablaremos acerca de Helados Glacé, una empresa paraguaya que se encarga de elaborar los más ricos helados totalmente artesanales y que se encuentra en el mercado desde el año 2004. Desde entonces no ha parado de crecer y tan solo este año han inaugurado dos nuevas franquicias, la primera en el barrio Villa Morro de Asunción y la segunda en el barrio San Miguel de San Lorenzo. La idea de producir helados Glacé nace en el año 2001 y va pasando un largo tiempo que hasta la concreción de este sueño que es en el año 2004, donde conseguimos lograr la formulación de los primeros 10 productos. Y esto lo vamos realizando, armamos nuestra fábrica de producción en la zona de Trinidad, empezando con volúmenes muy bajos, pero creyendo en lo que Dios tenía para nosotros. Entonces así fue que un 15 de septiembre del año 2004 abrimos nuestras puertas, sacamos, abrimos nuestra puerta al público, sacamos nuestro congelador afuera y dijimos, ah, hoy es el día que vamos a abrir, vamos a ofrecer nuestros productos a la gente del barrio porque nosotros salíamos con la idea de abastecer a los hoteles de la zona, abastecer a los hoteles, a los restaurantes. Entonces dijimos, vamos a testar los sabores, estos sabores que llevaron bastante tiempo reformular y así fue como salimos y de ahí no paró de abrirse este punto hasta hoy. Es el punto que tenemos en Capitán Ortiz 2571, casi San Pedro, en la zona de Trinidad. Hoy estamos comercializando a través del canal de franquicia. Hoy estamos con 14 puntos en diferentes puntos de Asunción, Gran Asunción, llegamos al norte hasta Concepción y llegamos al sur hasta Pilar, ¿verdad? Y bueno, la expansión sigue aún en este tiempo teniendo todos los cuidados que está requiriendo. Estamos llegando, llegaremos en verano hasta Zanberg y en la ciudad de Alberdi. Entonces esta es la forma en que nos estamos expandiendo, acercando más a nuestros clientes con el compromiso de la calidad constante y el servicio al cliente. El helado glacé está hecha, la formulación, hemos trabajado bastante y queremos llegar a conquistar los paladares más exigentes. Hemos trabajado una formulación que hace un helado artesanal. O sea, si tomas una banana split, realmente sentís el sabor de la banana. Si tomas una frutilla, la crema, estás disfrutando, estás saboreando la fruta misma y al igual cuando estás tomando un dulce de leche de verdad, estás sintiendo ese sabor. O sea, cada sabor es muy característico en la secada, sabor es muy propio. Así como un chocolate, una crema americana, un dulce de leche. Entonces lo hacemos de una manera artesanal y el deseo de nuestro corazón es que esos sabores queden grabados, queden grabados en la memoria de este consumidor y que siempre puede hacerlo que elija la marca glacé. Yo conozco la marca glacé desde sus inicios porque mi madre era vecina de Casa Central. Nos llamó la atención su nombre porque es francés, glacé napolítano, es helado napolitano. Y probamos y desde entonces quedamos enganchados. Siempre nos gustó esta marca, los sabores, la textura de este helado. Es riquísimo, es excelente y es artesanal. Se destaca entre todos nosotros. Entonces nosotros abrimos una franquicia en el barrio San Miguel de San Lorenzo, la cual pensábamos abrir justo cuando vino la cuarentena, lo que nos complicó mucho. Pero apenas pudimos, empezamos a promocionar nuestro helado a través del delivery, a través de atención por una ventanita que tiene nuestro local. Y la gente al probar este helado siempre ha vuelto. Inclusive viniendo de otras marcas se ha quedado enganchada. Le gusta muchísimo a la gente, así como a nosotros. Es un producto nacional que sin problema puede competir con cualquier helado de cualquier parte del mundo. Yo como para la francés lo aprecio y al igual que todos los con nacionales, porque también soy paraguayo, es excelente y gente que viene de otras marcas, lo probáis y se queda con nosotros. El día de hoy estamos inaugurando aquí en el local de Villamborra. Esto queda en Torullo Pacheco, Casisotti. El día de hoy y mañana estamos regalando helados a todos los que quieran acercarse a probar nuestros más de 30 sabores que tenemos de cuatro tipos de chocolate, un borrocher, frutilla, menta granizada, tortas también tenemos para este fin de semana para que se puedan ustedes llevar a su casa. Y variedades, cerca de más de 15 productos diversos que podemos ofrecerles a todas las familias. Mira, tenemos cucuruchos de 5.000 y el kilo está en 43.000. Y por este mes de promoción, todos los helados diet, que son más de 6 sabores, están al mismo precio que el helado artesanal a 43.000. O sea, tenemos helados diet a 43.000, igual que el helado de todos los sabores que tenemos, que es el mismo precio. Ahora tenemos que hacer una breve pausa, pero en minutos más se les contaremos acerca de Tupi Electrodomésticos, esta empresa paraguaya que cumple 24 años en el mercado y que tiene muchísimos premios para todos sus clientes.